Música ¡Sandino y Constantino! ¡Policía Nacional! ¡A su servicio siempre! Luego la Lotería Nacional ¿Lo recuerda? ¡Claro! ¡Siempre lo recuerdo! ¡Al general! ¡A Gustavo César Sandino! General de hombres libres de Gustavo César Sandino ¿Cuántos motorizados? Como 50 más o menos ¿Mucha gente? Sí, sí, hay bastante gente. Ok, gracias. Primeramente que algo que sale de nuestros corazones es estar aquí hoy en este día apoyando dignamente al Frente Sandinista. Presencia también de los CLS de barrio, de la familia, presencia de los compañeros y las compañeras de juventud sandinista, todos de una manera alegre, festiva, celebrando este cumpleaños del general.